Venga pues pa' acá mami y nos acordamos de los viejos tiempos ¿De cuáles? Vea, la primer vez fue en la manga que le pegamos a eso Otra vez fue en el solar de la casa de Roberto ¿Te acordás que nos echaron los perros y nos mordieron el rabo? Ja, todavía tengo la cicatriz Otra vez fue en la cañada en medio de un platanal Nos picaron las hormigas y tuvimos que mochar ¿No ves que nos dejaron la cola toda hinchada y nos rascamos toda la noche por todas partes? Ah, ah sí Un día por la mañana nos fuimos con cafetal Y nos cogieron a piedra, nos tuvimos que volar No, 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 es que no dejaron hacer nada Éramos muy de malas Sí Otro día fue por la noche que no estaba mi mamá Le pegamos tanto a eso que reventamos la cama Claro, la tuvimos que pagar Ja, por esa forma de brincar suya Otra vez fue en la cocina Eso no se me ha olvidado Nos encontró la cuñada con el cuerpo bien pelado Y nos tiraron agua en la cocina Y con ese frío hasta ahí llegamos Otra vez fue en la terraza de la casa de Lorenzo Los dos bien emocionados le dimos la vuelta a eso Y terminamos los dos comiendo pan de queso Comiendo pan de queso Bien revueltico con esto Bien revueltico con eso Bien revueltico con esto Le pegamos tanto a eso cuando tu papá no estaba Como estábamos solitos no perdíamos la agachada ¿Y quién lo aguantaba usted pues? Ah, es que eso era pa' cabalo mija Una vez fue en el balcón Otra vez fue en la piscina Y nos encontró el patrón Y nos iba a dar chumbimba Ja, ese día se nos mojaron hasta los calzones Si hubiera sido eso nada más Otra vez fue allá en el morro Debajo de un guayabo Nos picaron las hormigas Y la ropa la dejamos Nos picaron pero por todas partes A mí todavía me picaste y mucho Un día en la pesebrera De la finca de Ramón Pues dejamos los calzones Colgados en el tacón Que vergüenza pasamos, ¿te acordás? Ja, hicimos hasta pa' vender Ja, ja, ja Todo lo que nos pasó Nunca se nos va a olvidar Pues para toda la vida Lo vamos a recordar Y terminamos los dos Comiendo pan de queso Comiendo pan de queso Bien revueltico con esto Bien revueltico con eso Bien revueltico con esto Bueno amor Esto mira